Cuba y México mantienen buenas relaciones bilaterales con la disposición de ampliar los nexos económicos comerciales de inversión y de cooperación e intercambian con frecuencia sobre temas de la agenda internacional. Ambos países se congratulan con el fortalecimiento del marco jurídico doble, destacando los tradicionales lazos entre ellos. Es así que estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de México han participado en diversos proyectos para preservar sitios históricos del patrimonio cubano con gran impacto en la provincia de Granma. Tal es el caso de la restauración de la comandancia del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro en La Plata en la Sierra Maestra. Estos encuentros entre ambas naciones mantienen el acervo cultural, consolidan los lazos profesionales y de amistad y ratifican el valor de la unidad creativa en beneficio de los pueblos, ayudando así al desarrollo de proyectos novedosos, creativos que logran impactos en las comunidades. Acciones como la exposición La Conservación del Patrimonio Cuba-México, que se presentó años atrás en nuestra provincia, son prueba de que con disposición institucional, académica, compromiso comunitario y pocos recursos económicos, es posible llevar a cabo obras de beneficio social a través de los convenios de colaboración. También, en abrazo apretado desde México, llegan gestiones y mensajes de comités de solidaridad, en asociación con la delegación del ICAP de Granma, siendo intensa la labor desplegada a favor de la solidaridad y la amistad con los pueblos. Y ahora, en tiempos difíciles, también el Gobierno de México se ha sumado a las diversas naciones del mundo, enviando donativos con ayuda, alimentos e insumos médicos para apoyar el enfrentamiento al rebrote de la COVID-19 en Cuba. Son dos naciones unidas por el afecto y la simpatía. Celia María Reyes Casate, en directo.